Hola, niña Rosy. Nos dejaron los niños. ¿Los alcanzamos? ¿Creen que los alcanzamos? Bien. ¿Y si no los alcanzamos? Y ahora andamos. No va a ser que lleguemos más nuevo al suelo. No va a ser que miramos. Bueno, aquí vamos nuevamente rumbo a casa de Doña Julita en donde nos están esperando las piñatas, los pastelitos. ¿Qué más? ¿Qué más? Los dulces. Y fresco. Hoy nos dejamos ganar por los niños. Y si nos dejamos nos gana también. Bien famoso usted, niño. ¿Verdad que sí? ¿Todos lo conocen? Sí. ¿Ya estudia? ¿A qué grado va? Ah, a prepa. A prepa va. Ah, vaya. Aquí nos viene diciendo la niñalita que los cocos ya casi están listos, ¿verdad, niñalita? Sí, ya van a ser frescos, que es de chiquitillos. Ah, ¿de verdad? ¿Sí son de pequeños? Sí, mire, pues no crecen. No crecen mucho. ¡Ya fueron! Vaya, ya se fueron, no ganaron. El otro niño no va a ir. El otro niño no va a ir. Los demás ya se fueron. Sí. Bueno, aquí vamos nosotros también. No le dejó la hermanita con la hermana. Ah, ¿en serio? ¿Ya se fueron? Sí. Ah, pues no ganaron. Sí. Así vamos. Y estos chicos también no ganaron. ¡Mamí! ¡Uf! 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 Pobrecito, le hicieron ampolla a los zapatos, ¿viste? ¡Uf! ¡Ya lo ampollaron! Sí, pobrecito. ¿Qué precio tiene la sandía? Esa, 3 dólares. 3 dólares. Llevamos una sandía, niños. ¡Sí! Llevamos una sandía. Sí, capaz. ¿Cómo es el día del niño? Le digo niñas. Gracias por decir los niños. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nunca dejamos de ser niños, dicen. Siempre llevamos a un niño adentro. Así es que usted es invitada al día del niño también para que reviente la piñata. ¿Cree que me ayuda a cancelarla, porfa, niña Eli? ¿Cuántos dólares? 3 dólares. ¿Todos los días sale a vender usted? Sí. Ah, mire, qué bueno. Todos los días. Está bien. Solo a su esposo conocía yo. Ah. Sí, como tiene negocio, ¿verdad? Sí. De fruta también. Pelada, medio. Sí. Qué bueno, mire, que se rebuscan. Sí. Sí. ¿Qué más venden? Piñas. Piñas, naranjas. 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 Mandarinas. ¿Qué son esos, jocotes? No, esos chiquititos. Ah, no, chile verde. ¿Cómo que eran jocotitos? Mira, las guayabas. Guayabas, qué grandes. Mandarinas. Las cebollitas. ¿Los tomates? ¿Cómo los lleva los tomates? Esos van, creo que 12 por el dólar. Papaya. Ah, papaya también. Ah, pues un dólar de tomates también por... Un dólar. Sí. Vamos a celebrar el día del niño con piñata. Porque si quieres llegar, es la casa después de la iglesia. Esa, sí. Aquí está la iglesia en la esquina. La casa que sigue antes de la cancha, aquí. ¿Recto? ¿Ahorita? Ya vamos a ir a frente a la piñata. Si quieres, pues hay permiso. Y llega así. Bueno. Chile verde, no. Cebolla. Chile y cebolla, creo que tengo. Creo que tengo. Tomate si no tengo. ¿Qué piñata? Pero... Ya vemos cebollas también por las dudas, niña Eli. Y todavía hay de uno, ya no hay. Si no, un billete le da. ¿Un dólar? Sí, un dólar de cebolla. ¿Chile verde o no? No, chile verde casi no utilizo yo. Me hacen daño. Sí. ¿Ejote? ¿Papa? ¿Ejote para hacer ejote con huevo? Hago tiempo de no comer ejote con huevo. ¿Un dólar? Sí. Un dólar. ¿Lleva pipián? Ah, pipián también. Yo veo a la niña con ganas de pipián, ¿no? Pues si quieres, ¿leva pipián también? No. No. ¿No? ¿O sí? No. No. ¿Un dólar? ¿Un dólar? Ya le voy a dar los bolsos Ya lo voy a cambiar para dar Va, está bien ¿Y esto cuánto vale? 2 coras Para que nos alcance Para que nos alcance Para las 4 Y con Daniel 5 ¿Cuántos años tiene viviendo aquí en Ciudad Obrera usted? 9 años Ya bastante Cuando usted vino se supone que todavía estaba diferente Ciudad Obrera Menos poblado Yo desde los 9 años vengo a vender aquí ¿En serio? Antes de vivir aquí ya venía Ah, mire Desde entonces conoce Sí O sea que cuando usted vio que estaban construyendo Va a quedar bonito dijo Sí Bastante casas solas Ya de ahí se empezó a poblar Sí, bastante Hoy está bien poblado Sí Ya no Oh Sí, cabal Sí Bien urbanizado todo Sí, bien calmado Sí, gracias a Dios Y se anda pasaje por pasaje por pasaje Pasaje por pasaje Pasaje por pasaje Ya Así me tocaba antes también Cuando estaba chiquita Sí, me encantaba salir a vender Sí, así a las casas por los pasajes Andaba toda mi colonia Sí Me gustaba llegar a la casa sin nada Sí Igual nosotras tratamos de no llevar Ajá Y la niña Rosy sale a vender a veces también dice No Una vez que me dijiste que le habías ayudado a vender a alguien Va, eh Ajá, niña Rosy Ya nos acordaba No, ¿a quién le ayudó a vender? Ya no me acuerdo Sí Ya le olvidó Bueno, una vez me contó que le había ayudado a vender a alguien Yo de pequeñita le iba a ayudar a vender a Sirenita ¿Con ella salía a vender? Con ella salía a vender Sí Yo cuando estaba como de unos 10 años Ajá Le vendía de esas frutas Ah, de verdad Mances, jocotes, congelados Frutas de esas me ponía maniocitos de frutas Ah, mire Todo lo vendía en la escuela A 10 centavos de colonia Y la cara de jocote le estaba viendo ya a los chiles belos De verdad De verdad El jocote es un buen Sí Sí Se cansó, niño ¿Qué le pasó? De verdad ¿Cuánto nos deben? Vinieron a buscar ¿Cuánto nos debían? 5 dólares ¿Cuándo comerán los 50? 5 dólares Sí, 5 debe Sí Y 50 centavos que nos cobre usted Vea de los jocotes que llevamos No, es que eran 2.50 con los jocotes que echamos de último y me han dado 9 Solo 2 coras nada más porque ya le habían cobrado el otro ¿Verdad? ¿Solo 2 coras más? Sí, 2 coras más Ya le doy 5 Ya le doy 5 Ahí está Y le voy a dar 2 coras 2 coras Sí Sí Ambas Ahora sí Gracias Estábamos esperando para aclarar acá Jejeje Ah, pues nos podemos ir, creo yo Ya nos despacharon Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias Gracias Que terminen el viejito, luego ya van a ver, ya no van a llevar nada Sí Primero adiós Primero adiós ¿Cuántos niños andan jugando en la cancha? Sí, yo también voy a jugar ahí ¿De verdad? Venga, no tenemos pelotas Le voy a dar de ella a mi casa Vamos, vamos 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 Bueno, aquí venimos llegando y vamos a ver cómo va el proceso de los pastelitos Buenas, no ganaron No ganaron Hola, no ganaron Y creían que iban a venir tarde, no ganaron ¿Cómo van los pastelitos? ¿Cómo van los pastelitos? Ya hay varios pasteles, ve Sí Sí Ya hay varios ¿Qué? Les ha abundado bastante ¿Vuelve a llegar? Mire, qué bueno Sólo que a ellos no le vamos a dar porque comemos una parte Vaya Está bien ¿Cómo es tu nombre, corazón? Helen Ah, sí, qué linda Helen ¿Cuántos años tienes? 8 ¿En qué grado estás? En segundo grado Se ve que eres muy inteligente, ¿verdad que sí? ¿Saca buenas notas? Sí Yo voy a poner los pasteles, ¿cuántas personas? Vaya, los pasteles Vaya, los pasteles Miren, traemos otros lazitos de colores que compramos Traemos lazitos de colores también Hola No quieren que les preste uno de colores, tenemos un rojito Vaya 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 lazitos de colores, ¿dónde están los lazitos? Que los tiene Pasen adelante, pasen adelante, bienvenidos Niña Julita, la necesitamos un ratito Por favor Eh, los lazitos de colores, para que se lo venga a ella, por favor Niña Julita Y aquí está la señorita trabajando arduamente Sí Les ha abundado y consiguió ayuda, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Ayudándole a su nieta Sí, mi nieta En serio, mire, qué bendición Sí Y aquí está Mayrita también Bien Bien afanada Afanada, con todo Miren, la vez pasada La vez pasada usted dijo que tenía una deuda Sí Y que la cuota era $25, la tenía que pagar $25 Que los había desajustado, ¿verdad? Sí, los había desajustado por pagar la soldadura de los colores Vaya, entonces aquí le mandan los $25 para que pague su deuda Ay, señor No puedo pagarle, señor, lo que sea Todo lo que hace el señor, lo hace perfecto Le doy gracias al señor por todo lo que él está haciendo en mi vida No tengo como pagarle ni al señor ni a las personas que son de buen corazón En este caso su amigo Ángel de Canadá, ¿ya lo conoce? Sí, lo mandó en foto Sí, lo mandó en foto y dijo que estaba muy contento Y me dijo, siga así que el señor la va a seguir bendiciendo Y le dije, a las 3 de la mañana me desperté y ya no me pude dormir Estaba no preocupada por lo que iba a hacer, sino contenta por lo que iba a hacer, ¿verdad? Sí Y lo que he hecho, pues lo he hecho con todo mi corazón, ¿verdad? Así es Yo sé que esto no es de todos los días, sino que es al año Sí Por primera vez, ¿verdad? Estamos haciendo esto en mi casa, ¿verdad? Digo en mi casa porque aquí vivo, ¿verdad? Sí, correcto ¿Verdad? Eso que Dios nos va a bendecir y le va a multiplicar las bendiciones, ¿verdad? Y que Dios nos bendiga Y la niña Mayrita, si le quiere mandar saludos a su amigo Ángel de Canadá, niña Mayrita Es el barón Niña Mayrita Si le quiere mandar saludos Miren, niña Mayrita, le hago ya su pastel Bueno, saludos Ah, sí Saludos Un poco penosa la niña Mayrita, bueno Saludos para todos Vamos a despedir el video con estas imágenes Bueno, aquí están ¿Cuántos niños se nos vinieron ya? No nos vamos a ir para la casa Ahora sí Se puso buena la cosa Vamos a despedir el video Saludos para todos Muchas bendiciones Hasta pronto Bye Adiós Manuelito, adiós Adiós